Después del partido contra Holanda, la selección de Japón se da cuenta que les falta bastante para estar a la altura del fútbol a nivel mundial. Entonces con esta grandiosa experiencia, todos hacen la promesa de volver a realizar un entrenamiento extremo para mejorar todas sus habilidades y estar listos para el siguiente mundial que se jugará en su país, Japón. Oliver por su parte viaja a Hawái para realizar un entrenamiento especial con un profesor de Manabu quien se especializa en medicina de alto rendimiento físico para jugadores de fútbol profesional donde consigue obtener un mejor cuerpo con mayor balance, rapidez y resistencia para jugar fútbol. Oliver, desde que llegamos al campamento me da la impresión de que creciste nuevamente. Steve Huga por su lado regresa a Japón para ser entrenado nuevamente por el entrenador Kira acompañado de Richard y Melo donde vuelve a perfeccionar su tiro del tigre con un entrenamiento especial consiguiendo su tiro del tigre definitivo contra el que ningún portero sería capaz de detener sus tiros. Hablando de porteros, Benji Price continúa en Alemania jugando en el equipo de Hamburgo donde Snyder le ofrece entrar al equipo de Rothburg que dirige su padre y está formado por los mejores jugadores del mundo, especialistas en cada posición. Pero Benji rechaza la oferta diciéndole que no le dará la espalda al equipo que le dio la oportunidad de su vida. Entonces Snyder se da cuenta de que el rival a vencer en Alemania y el mundo es en realidad Benji Price declarándole la guerra en los próximos partidos. Por eso hoy, en un resumen diferente, camino al mundial de fútbol. Oliver al fin se incorpora a los entrenamientos del Cataluña con todos los jugadores, tanto titulares como los del grupo B de reserva, donde Oliver se enfrentará al águila de Cataluña, el jugador número uno, Rivao, un jugador brasileño, capitán del equipo y mejor jugador de España, lo cual da paso al superpartido por la lucha de posiciones, donde veremos a Oliver versus Rivao. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Hadon y verlo! ¡Miren eso! ¡El ataque del dentro del rival! Durante el partido Ribao observó como Oliver aprendía sus jugadas y lo desafiaba sin parar Entonces le preguntó cuál es su propósito aquí Oliver le comenta que su sueño es ser el mejor jugador del mundo Mi sueño es convertirme en el mejor Quiero ser el mejor jugador de todo el mundo Por ese motivo vine hasta aquí Pues entonces te pido que sigas cada uno de mis pasos Entonces Ribao lo acepta como su discípulo Pidiéndole que observe bien todas sus jugadas ya que aprenderá mucho de él Después del entrenamiento al día siguiente el entrenador le da la posición de centro delantero que Oliver deseaba Pero en el equipo B de reserva Siendo un suplente quedándose fuera de los titulares Anunciándolo en rueda de prensa para todo el mundo Oliver Atom es muy joven Después de hacer varias evaluaciones tomé la decisión de dejarlo en el equipo B para que participe en varios partidos y gane experiencia En lugar de formar parte del titular y quedarse sentado en la banca Aunque el entrenador le da a Oliver la oportunidad de pertenecer a los titulares Si cumple con sus requisitos Que son conseguir 10 goles con 10 asistencias en menos de un año Todo esto deja devastado a Oliver y decepciona a todo Japón y el mundo entero Ya que esta noticia deja en claro y envía un mensaje al mundo diciendo que el mejor jugador de Japón Benji le aconseja que no estaría mal si pudiese cumplir los requisitos del entrenador en un solo partido Por su parte Steve Huga lo llama furioso para preguntarle si es una broma o estaba lesionado en las pruebas Y si no es así le pide que deje a España y al equipo de Cataluña Que no saben apreciar su gran talento Y que mejor venga a Italia donde hay una mayor calidad de fútbol soccer Que por cierto como dato curioso a Oliver le habían ofrecido un contrato de 30 millones de euros por entrar a un equipo italiano Pero prefirió ir a Cataluña para vencer ese gran muro que es Rivao Verán como juego Le demostraré a todo el mundo Mi manera de jugar fútbol Huga al estar en el equipo de Piamonte Debe realizar algunas pruebas para analizar su condición física Donde descubren su pésima condición debido a su mala alimentación de niño Que el trabajo infantil que realizaba Esto hizo que su cuerpo se desarrolle desproporcionadamente Dándole un pésimo balance ya que solo un lado de su cuerpo se encuentra desarrollado Tu cuerpo es la peor basura que he visto Deberías avergonzarte de él ¿Qué dijo? Pero el entrenador principal dice que los exámenes médicos son solo una referencia Después de ver un partido de prueba y ver el poderoso tiro de Steve Decide aceptarlo como titular para el primer partido de la temporada Así Steve debuta en su primer partido de la liga italiana Donde no consigue derrotar la poderosa defensa de Catenaccio Debido a la pésima condición física que tiene Ya que con una tacleada pierde fácilmente el balance Haciéndole imposible defenderse en el campo Y no puede ni siquiera realizar su tiro del tigre Fracasando lamentablemente en su primer partido con lágrimas en sus ojos Pero con la mirada firme y la cabeza en alto Abandonando el campo de juego y el entrenador médico le dice que se encargará de perfeccionar su cuerpo Para su próximo regreso al campo Algún día regresarás convertido en el jogatore Y todo el mundo te admirará y te opasionará por eso Hugh ha decepcionado viaja a España para ver el primer partido de Oliver en el equipo B de Cataluña Donde Oliver nos mostrará por qué debe estar en el equipo titular Dando su mayor esfuerzo en la cancha Gozándolo a lo grande con un gol a los primeros 7 segundos Esto no puede ser ¿Qué demonios le pasa a ese sujeto? ¡ concurrentamente! Riva, parece que tenés amenaza ¡A opted a ver esto Oliver! ¡S br pole running! ¡Al Rushd 진lar! ¡ righteousness order! ¡Algred آ tots! ¡UDH! Lo tengo ¡ RedTRAND �öm groups Les demostraré a todos que puedo pertenecer al equipo titular ¡prehción y cho con un Bayern exploding! ¡Gol! ¡Bravo, Oliver! ¿Por qué tú vas jugando así? ¡Eres el mejor! ¡Hola, portero! ¿Qué? ¡Es para eso! ¡Es impresionante! ¡Vuelve de una manera increíble! ¡Todo! ¡Vamos a pasar por encima! ¡Eso no! ¡No te mostraré! ¡Que sé jugar fútbol! ¡Esta vez concreta mi cabeza! ¡Este es un hito! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡¡ah! ¡Oh! ¡Cacaksın! ¡No, no! ¡ah! ¡Hacencil! partido realiza 6 goles con 4 asistencias, completando los requisitos faltantes en los próximos dos partidos, consiguiendo ingresar en los titulares en la misma posición de Ribao, para sustituirlo en el segundo tiempo de cada partido. Benji Price continúa su lucha con Schneider en un partido donde Benji demuestra ser ya uno de los mejores porteros de todo el mundo, al detener los tiros más poderosos de Schneider y los goleadores de su equipo. Aunque al final terminan perdiendo porque Carl fue expulsado del partido por agredir a Schneider. A Benji le consiguieron anotar dos goles, uno con una combinación de pases y otra por abandonar su portería, tratando de anotar un gol cuando el equipo solo jugaba a la defensa, ya que los goles son la esencia del fútbol soccer. Por último, a Europa llega un viejo rival de Oliver, el hijo del dios del soccer, Carlos Santana, quien ha venido a España solo con la intención de jugar contra Oliver Atom, enfrentándose de paso contra Ribao a quien lesiona durante el partido, lo que permite que Oliver salga a la cancha, terminando así esta apasionada serie llena de coraje, donde nuestros protagonistas lograron llegar a ser futbolistas profesionales, debutando a nivel mundial en sus equipos europeos. Oliver enfrentándose a Santana, Steve Huga venciendo la defensa de Catenaccio, triunfando en la liga italiana con su nuevo cuerpo, Benji Price enfrentándose a Schneider nuevamente, deteniendo todos sus equipos, y Tomizaki como uno de los jugadores más valiosos de Francia. Y llegado el día, todos ellos son llamados nuevamente para el gran evento a nivel mundial, la Copa del Mundo, donde la selección de Japón se enfrentará a su primer rival del mundial, el poderoso equipo de Brasil, donde están los 3 mentores de Oliver, Carlos Santana, Ribao y Roberto como el entrenador del equipo, y hasta su amigo Pepe, siendo este el partido del siglo donde pondrán a prueba todo aquello que aprendieron luchando tan duro todos estos años. Partido que esperemos llegue algún día, y antes de despedirnos de esta serie, como dato curioso, el creador de Supercampeones creó esta obra con la intención de que los niños de Japón se interesen en el fútbol sóccer, y la serie se creó como promoción del mundial de fútbol. Nos vemos en un próximo resumen diferente, no olviden luchar por sus sueños, y saludos a los fans que siempre nos comentan y dan like en los vídeos. Marco Soria y Raúl Gerardo López Muñiz.